Por las calles noche y día se derrota la esperanza cada vez que un niño cruza por la esquina del dolor ya son parte del paisaje lamentable de mi tierra al costado del obelisco o donde quiera que voy Cuánta angustia hay en los ojos de esos niños desahuciados Cuánta bronca arrinconada guardan en su corazón La niñez abandonada tiritando por las calles son los derechos humanos que el humano se olvidó Si castigan la violencia de los niños callejeros ¿Quién castiga al malparido? Que a la calle lo quimó Con el Paco en el bolsillo tropezando alucinado paga un niño mal querido un insulto del amor Mientras sigan los gobiernos sin mirar a los costados habrá un niño muerto y frío mendigando su irracio Yo los miro y me pregunto si algún día un gobernante al sillón de la rosada lo respete y haga honor Y a ese niño de la calle que mendiga noche y día le depara escuela y techo según la constitución Si castigan la violencia de los niños callejeros ¿Quién castiga al malparido? Que a la calle los tiró Con el Paco en el bolsillo tropezando alucinado paga un niño mal querido un insulto del amor Mientras sigan los gobiernos sin mirar a los costados habrá un niño muerto y frío mendigando su ración Yo los miro y me pregunto Si algún día un gobernante al sillón de la rosada lo respete y haga honor Y a ese niño de la calle que mendiga noche y día le depara escuela y techo según la constitución